Y buenos días mis amigos de La Grande 104.7, la más mexicana. Un fuerte aplauso, presentamos el día de hoy a Luis Ángel Robelo cantando a capela. Luis Ángel, ¿cómo estás? Muy, muy bien, estoy muy, muy contento, muy feliz y aquí vamos a mostrarles un covercito para la gente. Luis Ángel Robelo Un amor extraño, con cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana a lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte a nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás segura de lo que sientes. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser, luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué, pero todo lo demás le gana a lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte a nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás segura de lo que sientes. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar.